Buenas tardes, les damos la mantenida, aunque este no era un saludo programado, ¿no? Pero, este... Bueno, pero estamos mejor, o sea, siento que todo lo que se está mejor. Estamos en este coloquio que nos propuso el doctor Miguel Hernández sobre ese área de la filosofía en América Latina, que es una de las preguntas que desde que yo estaba estudiando filosofías nos seguimos haciendo, y a la cual yo siento que sigue siendo importante responder. Están con nosotros el doctor Miguel Hernández, el doctor Horacio Chévit y el doctor Mario Magallón para hablar sobre el tema. Yo soy alicimiento mayor, soy la coordinadora del colegio. Y además, mucho gusto darles la bienvenida a esta tarde de martes, ¿no? Sí. Bueno. Gracias. Doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias a todas y todos los pocos que estamos aquí. Vamos a abrir este debate. Creo que es buen tema. Sabemos que, bueno, yo no sé, ahí están los grandes maestros para mí, sobre los que han venido a ir tomando como tema de investigación sobre, ¿existe o hay una filosofía en América Latina? Sí, yo creo que ellos saben más que yo, porque yo simplemente he ojeado algunos de los trabajos que han hecho nuestros maestros y también los autores clásicos de los filósofos latinoamericanos. Entonces, el tema, hay una filosofía en América Latina, me parece que es la cuestión, ¿no? Y yo digo aquí, si la respuesta de la cuestión es sí, cuál es esa filosofía, cómo está hecha esa filosofía, si la réplica es no, ¿por qué? ¿cuánto será esa filosofía? Bueno, si tenemos que pensar desde el canon europeo o es posible crear un nuevo canon de la filosofía en América Latina. ¿Desde dónde se argumenta? La propuesta nuestra es crear una nueva metodología para formular conceptos propios de la realidad. Por supuesto, debe ser desde nuestro maestrizaje, que somos mezcla de ambos genes, del padre europeo y la madre nativa. Reflexionando eso, con esto se puede valorar nuestro ser latinoamericano, con la creación de un nuevo método de investigación para la renovación de informaciones sobre el tema de nuestro maestrizaje. Indudablemente la investigación del campo, de la voz de la gente y revisar algunos documentos que pudieran ser útiles. La versión de las personas son importantes, o sea, es importante para la construcción paradigmática de nuestro ser latinoamericano. Así, el trabajo de campo en Latinoamérica retroalimenta de las peculiares de cada nación, con valores propios sin dependerse tanto de lo europeo, que vive la propia, desde la filosofía cotidiana de los países latinoamericanos. Asimismo, la creación de un nuevo método de investigación desde la peculiaridad de vida a lo universal, con el afán de liberarse de los aspectos y prejuicios europeos que nos han dañado desde la colonia. La dependencia y la imposición de la inferioridad de los valores humanos y culturales, que vive la emancipación y emancipación de los pueblos latinoamericanos, por la construcción de las ideas desde el ser, de los problemas sociales y el valor de la naturaleza, es parte de nuestra existencia. Con esto nos llevaría a trascender la independencia humana y cultural, y la preservación de los valores particulares de la vida hacia la universalización. Es decir, nuestra peculiaridad de vida es ostentar al mundo como seres humanos del planeta Tierra, que lleva la mineralización de los propios valores humanos en América Latina. Estamos seguros, tenemos la capacidad de hacer como latinoamericanos, que no sea el europeo que nos haga esta labor filosófica, sino nosotros mismos como intelectuales, con capacidad, con certeza y con río. Ciertamente hay algunos filósofos europeos, nos han dicho que no podemos construir nuestras filosofías, lo cual debemos exhibir lo que somos capaces, que usemos la lengua castellana o el español en el contenido, es la de realidad propia latinoamericana. Concluyo con un refrán. Marx Plath dijo un día en su homenaje, ustedes no son filósofos, no hacen filosofía como nosotros, lo cual solo son profesores de filosofía, que se dedican a enseñar con sus alumnos lo que hemos, qué es lo que hacemos. Es decir, ustedes enseñen la filosofía de nosotros, de nosotros que hacemos desde Europa, en fin. ¿El filósofo inglés tenía toda la razón? ¿Cuándo hemos hecho una filosofía propia para enseñar a nuestros educandos? No sé si lo corto aquí. Es que te traigo un esposo del hombre de Salazar. Sí, sí, voy a leer rápido. Sí, entonces, seguimos en la segunda parte. La introducción de la obra, existe una filosofía de nuestra América, de Augusto Salazar-Bondi. Nos argumenta que no existe una filosofía meramente de nuestra América, sino solo existe una filosofía hispano-americana, que está hecha desde los conceptos europeos. Además, la filosofía latinoamericana solo se estudia en la historia de las ideas desde los autores de origen latinoamericanos, con la perspectiva europea. Es decir, los filósofos latinoamericanos hicieron y hacen filosofía latinoamericana con el canon europeo, con los conceptos occidentales. Así exponen esos ensayos de la filosofía latinoamericana. Igualmente, la filosofía latinoamericana se ha quedado en los estudios históricos de cada país, partiendo desde la época colonial, con un poco de análisis histórico, es la filosofía mexicana o latinoamericana, que no ha sido evolucionada a una autenticidad de la filosofía latinoamericana. Un esbozo de la obra del mencionado autor, José Salazar Bondi. Existe una filosofía de nuestra América, como ya lo mencioné, de acuerdo a los debates citados de autores latinoamericanos. Los siguientes. Juan Bantista Verde sostiene de las ideas para presidir la convicción de censo de filosofía contemporánea. Cada país, cada época, cada filósofo ha tenido su filosofía peculiar. Será una filosofía nacional, pese a su origen extranjero, porque la filosofía no se nacionaliza por sus objetos o sus métodos, sino por sus aplicaciones especiales a las necesidades de los procesos, por vez de cada país y de cada unidad. Aquí está en la página 47 de la pequeña obra. José Manuel Pascón Celos, del autor de la obra La Reza Cósmica. Habla de las puertas bases para formar fuerzas en América Latina, frente a la europea o la norteamericana. Lo cierto, no hay una filosofía americana. Esa también está en la cuarentena. José Carlos Marietti, formado en el marxismo. ¿Existe un pensamiento latinoamericano? Esa se hace esa pregunta. Alejandro, luego el de Alejandro Cohn, era argentino, nos dice que hemos sido colonia y no hemos dejado de serlo. A pesar de la actividad, aún dependemos de energías extrañas y la vida intelectual con la mentalidad europea. Y luego Francisco Romero habla de la filosofía hispanoamericana. Es notoria en América. Luego dice allí, por donde dice, argumento que surge una filosofía hispanoamericana. Hay que hacer una sin más. Antonio Gómez Robledo defiende lo universal del filosofar europeo. En todas las disciplinas teóricas fundamentales. El genio de la inicio. Alberto Wagner habla de una filosofía integradora en la tradición europea. Francisco Miriam Quesada expresa nuestra filosofía desde la excéntrica, mirando hacia el occidente. Era un marxista y la filosofía de la ciencia. José Miriam habla también de una filosofía americana, esencia, practica, escriben ciertos nombres en nuestro continente. Aníbal Sánchez, Frenlete, sostiene desde lo histórico y sociológico. Existe una filosofía o un movimiento filosófico en América. Lo que importa, en suma, no es hacer una filosofía acerca, hacerla desde adentro, desde el origen mismo de los pueblos. Luis Villoro habla, Alejandro Rossi y Fernando Sánchez Milón. Villoro veía el problema de la filosofía hispanoamericana, heredada por el hombre de nuestra comunidad. Lo cierto, en los últimos días de su vida, me refiero a Villoro, se inclinó al momento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional de Chiapas, para conocer el pensamiento de los pueblos originarios y elaborando las obras originarias. Esas fueron sus últimas obras, creo que fueron públicas todavía, cinco o seis obras. Los pueblos originarios de Chiapas, o todo en México en general. Fernando Sánchez Milón también opina que se necesita una investigación rigurosa ligada a un cuadro universal del mundo y la vida. Alejandro Rossi argumenta que debe hacer un cambio de orientación en el pensamiento, que es muy promisorio para el futuro de nuestra filosofía. José Gauss fue el propulsor de los estudios de historia de las ideas en Hispanoamérica. Hay una filosofía mexicana y la extensión hispanoamericana. Como aporte genuino de origen, el pensamiento mundial, sin más. Además, habrá una filosofía española, mexicana, argentina, americana. En suma, se trata de hacer en Hispanoamérica una filosofía al modo de la tradición occidental. Pues no, no la hay, aunque en el método de hacerla se tenga en cuenta la realidad de nuestros países y busca una toma de conciencia de nuestro ser que producirá un contraste con los resultados del pensamiento europeo. Él rastraba la historia de la filosofía en México. Bueno, también, entre es bello, pero habla de filosofía, del entendimiento, desde luego desde los autores europeos. Bueno, aquí el gran maestro que obtuvimos aquí, que va a nuestra facultad de la universidad, de Apolo Cera, besa de la filosofía americana y de la cultura de América. Cita el historicismo de Ortegas y Cera sigue hablando. El mal está en que queremos aceptar la circunstancia americana, alguna concepción del mundo que heredamos de Europa y no adaptar, y no adaptar esta concepción del mundo a la circunstancia americana. Necesitamos de las ideas de la cultura europea, pero cuando las ponemos en nuestras circunstancias, las sentimos grandes porque no nos atrevemos a adaptarlas a esta circunstancia. La filosofía americana no tiene una filosofía propia, porque no han necesitado de ella, como tampoco de una cultura, pero sin que esto quiera decir que no llega a tenerla, se necesita de ellas. Y si hasta ahora se han fracasado en tal intento, no se puede decir que sea por falta de capacidad, sino porque han sido innecesarios. Una moral que no solo sea de México, lo mexicano o el mexicano, sino una moral que por su arraigo, con lo concretamente humano, sea también una moral de hombre, de todo hombre, en circunstancia percibida a las nuestras. Cabe también preguntar por qué nuestra filosofía es una mala copia de la filosofía europea. Parece este ser mala copia, acaso se encuentra también lo propio de una filosofía americana. Reconocemos que no podemos realizar los mismos sistemas de la filosofía europea. No es reconocer que somos inferiores a los autores de tal filosofía, es solo reconocemos que somos, somos diferentes. Nosotros los latinoamericanos a la fuerza o a la fuerza que queremos poner el saco europeo, pero no nos queda, se nos cae, porque nuestra talla es otra. Entonces, ahí terminaba la idea de gran maestro de la policía. Nada más quiero ya terminar con vivir. Pues aquí también cita a Villegas y a Altura Arna, pero no me dio tantos argumentos. Pero aquí lo que quiero enfatizar a San Juan Carlos, me parece que es muy importante, la de Perri del hombre y la cultura de México. Entonces, allí donde él hablaba, que podría haber una filosofía mexicana, pero desde México, desde los principios, como ya lo mencioné en el principio. Y también habla, que ahí se podría haber una ciencia mexicana. Entonces, me parece que ustedes tienen grandes proyectos. Y desde luego también hablan de nuestra inferioridad. Es bueno, solamente nuestros maestros que están aquí con nosotros, puedan responder mis grandes dudas. Bueno, ellos saben más que yo. Es más, yo soy mis maestros. Yo fui el alumno de ellos. Y sigo siendo alumno de ellos. Pues aquí los dejo para que ellos dialoguen con nosotros. No, bueno, cubrebocas, pero es que la alergia. O sea, para mí la ventaja de cubrebocas es que me ayuda con la alergia. Entonces, perdón. No, bueno, alguna ventaja tendría que tener. Te agradezco mucho al doctor Miguel Hernández por sus varios puntos de partida para la discusión. Siento que es una discusión que tiene muchísimos años entre nosotros. Y que es algo que siempre debemos volver a discutir y a volvernos a replantear como profesionales de la filosofía. Entonces, no sé quién quiera iniciar la discusión. Si el doctor Mario Magallón o el doctor Horacio Chalut. Bueno, es un gusto verdaderamente estar aquí y hay que felicitar al doctor Miguel Hernández por haber organizado esto y agradecerle mucho a la doctora Alicia Montemayor por el apoyo del Colegio de Filosofía. Y bueno, poder compartir aquí con el doctor Mario Magallón un placer con este público tan amplio que nos acompaña. Lo primero que quisiera compartirles es que justamente acabo de regresar de la tierra natal Mendoza en Argentina donde tuvimos un congreso también internacional sobre esta temática miércoles, jueves y viernes de esta semana que acaba de pasar. y me sorprendió profundamente porque había más de 300 participantes aparte de los que participaban, los que asumían, etc. Y ahí quedó bien clara por supuesto la existencia, la presencia, la importancia de una filosofía que yo me permitiría insistirle que no haya mundo más latinoamericano sino no afroamericano filosofía de nuestra mente porque lo latino deja fuera a los pueblos originarios y a los que asumían y a los que asumían no tejer la vida afroamericana. Entonces creo que ese es un punto importante hablar de filosofía en de y para nuestra América tomando las palabras por supuesto del maestro cubano José Martí que hablaba que hablaba de una nuestra América que todavía no es de todo nuestra y necesitamos reivindicarla como una América nuestra. Por otro lado en este evento en Mendoza inmediatamente en el homenaje al profesor tan querido y ha fallecido Arturo Roy yo recordé cuando me tocó usar con él la la materia de filosofía griega y estudiamos sobre todo a Platón que era el tema de mayor interés para Roy y resulta que ya en el penúltimo año de la carrera se dispone a hacer un seminario final para que nos formáramos metodológicamente en la elaboración de la tesis de licenciatura y mis compañeras que por cierto debo decirle éramos mil alumnos de la facultad de los cuales sólo 12 éramos varones y de los 12 sólo 2 éramos normales porque los otros eran curas o seminaristas entonces eran puras mujeres las compañeras y habían propuesto Arturo Roy no les digo yo de nuevo vamos a estar haciendo el seminario para la titulación y vamos a estar hablando de filosofía griega bueno por supuesto ganaron ellas porque eran las que mandaban y comienza el seminario y Arturo está leyendo un texto y a los 2 3 párrafos yo levanto la mano y me dice ¿qué quiere? le digo que lo que usted está leyendo es un libro de Augusto Salazar Bondi sobre que existe una filosofía en Nuestra América y me dice ¿usted cómo lo sabe? y le digo porque yo me acabo de enterrar y lo acabo de leer bueno de ahí en adelante ya nos hicimos amigos para toda la vida con Arturo Roy y por supuesto el seminario era la discusión sobre el debate entre Salazar Bondi y Leopoldo Ser un Leopoldo Ser que estoy también muy agradecido porque fue el que me invitó a venir a México y también de entrada y más hacerme cargo del seminario de estudios sobre la filosofía en Nuestra América que él había le dado de Samuel Ramos entonces muchos de tantos así de gran importancia que a su vez tienen que ver con otra cuestión que a mí me gustaría plantear de inicio en este debate y es que no solamente hay sino que ha habido filosofía en desde y para Nuestra América y siempre ha sido una reflexión filosófica acompañada de la reflexión política podríamos decir una política una filosofía política o unas políticas de la filosofía o la filosofía para la política es decir siempre ocupados y preocupados por comprender nuestra realidad a partir de su propia historia desde el presente y para programar un futuro alternativo y en ese sentido también la historia de las ideas han cumplido un papel y lo siguen cumpliendo fundamental porque es una historia de las ideas filosóficas en nuestra región que además también reconstruyen ideas de otras disciplinas ¿por qué? porque hay que tener presente que para comprender la realidad necesitamos alimentarnos de otras disciplinas y por lo tanto no solamente hablar de filosofía en abstracto sino que es reflexionar desde la filosofía para comprender cabalmente nuestra realidad y apoyarnos en los aportes de otras disciplinas por eso frente a la priori antropológico que planteaba Andrés Hoy Arturo Andrés Hoy que era verdaderamente a partir de la experiencia de cada quien y de cada quienes yo siempre planteé también complementariamente una filosofía a posteriori es decir una filosofía que se alimentara de otras disciplinas para poder verdaderamente aportar y en ese sentido también yo quisiera enfatizar el hecho de la existencia de un filosofar muy importante de nuestros pueblos originarios y de nuestra segunda raíz afroamericana además de destacar que la filosofía africana estuvo como el antecedente más importante de la filosofía griega clásica entonces todo eso hay que y hemos insistido siempre en que tenemos que recuperarlo en nuestras clases en nuestros estudios para poder estar verdaderamente bien formados bien entrenados en el ejercicio de filosofar bueno eso es el poquito que yo quisiera aportar para que podamos seguir dialogando muchas gracias muchas gracias por estas reflexiones me parece que vemos como hay un desarrollo en la filosofía en la América Latina pero la filosofía sobre temas latinoamericanos y sobre temas mexicanos lo cual también es una cosa que es propia de nuestra facultad y que ahora precisamente que vamos a celebrar los 100 años también es bien importante tener en cuenta que es parte de lo que nos hace nuestra identidad como facultad como colegio como su hijo entonces eso también me parece que es bien importante y luego se abra el lugar para ver el doctor muchas gracias doctora mucho gusto agradezco la presentación de la doctora que me dio mucho gusto porque todo era a través de su hijo y con focados comunicar ahora me dio entonces realmente he podido seguir yo llegué a esta facultad formado con los grandes filósofos yo no quería ni siquiera ser filosofía latinoamericana yo quería hacer parte de suciedad la tesis yo quería que me la dirigiera Jesús pues el mismo al cárcel ya por cierto ya lo contamos con él pero en el ahora el torpipuerto porque ya no es el aeropuerto bueno ya no está en el aeropuerto reunidos filósofos ahora son filósofos realmente decían que aquí no había filósofos y puedo decir que eran los tambinos Miguel Romero Griego Corzo eran filósofos filósofos que ahora muchos de ellos han seguido trabajando yo recuerdo porque todo el maestro el maestro fue el licor que nunca me soltó en su seminario metafísica porque me dijo sígueme sígueme ¿con quién estás? pues estoy con los ancianos más posible con los dos seguramente no me tenía la mentalidad metafísica entonces dije bueno pero te tomé con Chirac con todos los grandes filósofos con Rovira con Rosita Krause con Vera y Amor y Amor y Amor y con todos con todos no me tocó pasar por los por el aula mi querido José Gaos porque José Gaos nos había denunciado antes en 66 a la facultad tal y cuando sea con él el rector de esta facultad había denunciado por el gorelismo operante que se hacía y una falta de respeto a la autonomía universitaria entonces pues pensando en todo esto en los humanos no puede ser que no haya pensadores y en eso sabía Nicol o sea Parrito que por cierto iba a ser que no fumaba fumaba desde el prato unos cigarros que parecía de velador entonces pues la verdad es que Nicol dice es una crítica pues no era una crítica porque no estaba bien ubicado mi opinión sobre el doctor Nicol con todo respeto también es con los grandes maestros y en eso entraba el maestro o sea entraba porque Nicol estaba en el salón uno que ahora se llama el polo o sea por cierto y quedan dos salones los salones ahora fueron debidos ser dos porque éramos 70, 80 con Nicol nos sentábamos en el piso con este realmente casi con todos los grandes maestros estábamos sentados con el maestro Chirao no con Chirao no nos daba la chance llegaban todas las muchachas de ahora que ya no son las muchachas de ahora y experiencias que nos tocaban hasta atrás y allá había un marxista acapulqueño Emilio Chávez que no terminó con su vida toda la carrera y me dice ¿sabes qué? como no se escuchaba catalán hablando español y usaba el cigarrito aquí en la boca el barbóro me acuerdo muy bien pues estaba todos estábamos trascendidos después de la tercera fila y ahí le quedó el mote es el espíritu trascendente el doctor me colocó el nombre de una gran sabiduría de todas las filosofías y voy a punto porque después de que entró sea no eran sus cejas plateadas como después le pusieron los muchachos por ahí eran los muchachos entonces el zorro plateado esos zorros como el obviamente el buhito del mago Martín pues dice sea le dice griego dice es que una lorondrina no hace primavera que no puede ser esto entonces venía a la tarea de investigar y fue tanta información que fue por último antes pensar en filosofía como este situados ontológicamente situados implica pensar sobre nuestra propia realidad también ontológica histórica entonces cuando yo dije bueno tuve a uno al primero que hace historia de la ciudad de San América y que llamo por primera vez en nuestra América a José Egani Agurra José Egani Agurra hace una biblioteca mexicana para desmentir las capacidades de nuestra América incluyendo toda la zona caribe realmente Egani antes que lo que va a decir todos los filósofos posterior entre José Gauss entonces la recuperación es pensar filosóficamente y quiere mostrarle a Manuel Martín porque es que era un estudiante y eso lo dice en el prólogo 9 si quieren verlo de su anteloquia habla de nuestra América concretamente y de la posibilidad de hacer historia de las ideas y lo muestra aunque muere muy prematuramente lo cual de troma de próstata que llamaba y lo parecía por cierto en aquellos tiempos y efectivamente Egani hace realmente la biblioteca mexicana están ya traducidos en el latín están traducidos pero realmente no se ha publicado la biblioteca mexicana el bibliotecórum mexicano entonces Egani es el primero que plantea una historia de las ideas un ejercicio de pensar y yo sostengo una tesis que los jesuitas expulsos por ejemplo tomaron clases en el templo de la profe ese es el que está hundido ahí dicen los muchachos Sabela la monja perdón Sabela Católica y Sabela Católica ahí él daba clases seguramente estaban los jesús estaba cerca catedral entonces que era un hombre de una gran inducción un crítico de la filosofía y era diocesano era el poder de la iglesia operando fundamentalmente con una apertura filosófica y hace una recuperación la biblioteca vizcana Caribe Brasil Argentina todos a través de este poder que le daba el poder de la iglesia entonces es una experiencia muy interesante pensar si nosotros somos capaces de filosofar depende de como se plantea hablaba mi querido así de paso mi querido este Miguel de Alberti si el problema es que es una forma de centrar del problema del ejercicio del filosofado incluso se atreva a decir lo que ha señalado el doctor Cerute que si nuestra filosofía debe ser una debe ser una filosofía política toda filosofía es una filosofía política radicada en el sentido fundamental de pólogos del diario pensando Heráclito pero no todos los seres humanos es un poner en cuestión toda esta forma y toda esta tradición entonces la preocupación y la lectura que nos está compartiendo el doctor Miguel es una experiencia maravillosa porque hace una historia de nuestros grandes pensadores cuando Salazar Bondi yo nunca compartí su tesis ¿por qué? porque en América no se puede hacer filosofía en nuestra América no se puede hacer filosofía decía Salazar Bondi centralmente cuando no nos liberamos de la dependencia cuando seamos capaces de desarrollarnos practicando el problema solo económico en el ejercicio del pensamiento en un edudito por cierto el texto depende de la edición son 167 páginas con categorías como hacer filosofía recuperando toda la tradición filosófico europea extraordinario que por cierto Salazar Bondi yo lo tengo más chiquito pero bueno entonces efectivamente pues Salazar Bondi aquí va a pasar un fenómeno mucho más interesante en el tercer congreso interamericano de filosofía que el doctor estuvo presente en Guadalajara un filósofo filósofo ya muerto ahora que lo trajo el instituto un poquito antes de morir en los tiempos filosóficas Richard Rorty yo por cierto le dije al doctor como traen error pero bueno realmente el problema es la tesis fundamental si se puede hacer filosofía los pueblos marginados excluidos explotados cuando las condiciones histórico políticos sociales no son propicias para el ejercicio del pensado recuperando la tesis que hace el doctor cerruti precisamente ese es el motivo fundamental para filosofar y así nos lo muestra la historia el boom de la literatura hispanoamericana está García Márquez que dijo por cierto del maestro que yo tú lo conociste muy bien a Juanito Villoro que por fortuna no es filoso que bueno que Juanito no es filoso tiene vuelos más grandes entonces sí porque eso lo que dijo alguna vez si lo que dijo alguna vez Foucault decía algo que era muy importante decía Foucault que realmente los filósofos los filósofos eran más ignorantes porque no sabían historias teniendo presente la escuela de los anales que no ubicaban dónde ponerse pero desde acá nosotros americanos porque América Latina América Latina y el Caribe esto que dice que el doctor Seruta el señor Seruti realmente pues es una forma de imperio contra lo que dijo nuestro querido Arda América Latina y nuestra latinidad nada tenemos de latinos y recuerdo que tampoco era filósofo porque esto que dijo el doctor la hiperespeciación en filosofía realmente niega el ejercicio del filosofar Gorgias señala precisamente que realmente solamente las formas de aprender los objetos son a través de las palabras el círculo que eso también señala lo mismo y tiene que ver con la naturaleza la forma que viva de trabajar y el gran epicuro pero esto es común a todo ser humano la conquista es este viaje que no solo viene de África sino que viene de los países asirios y que prende profundamente la filosofía griega esa filosofía griega esta forma de pensamiento filosófico donde se dan los vínculos muy importantes entre filosofía y religión formas políticas este mismo fenómeno parecida que se dan en Ananatías con otros pueblos la palabra filosofía tampoco es muy griega Pitágoras el gran pitágoras es un gran y algunos otros el pedo desde otro lado lejos cuando observa el centro no solo es Atenas entonces la filosofía tiene de todos los horizontes la base fundamental del pensar es una actitud eminentemente humana antes que Nicol antes que Nicol lo dice José Gavos en su volumen tres de sus obras no están todas completas por cierto porque faltan como otras diez ahí están los activos quién sabe porque el doctor Sanmedón ya no pudo ni buena pues pero decía Nicol que todo ser humano todo ser humano está abocado al ejercicio del filosofar todo sin exclusión todo ser humano y la vocación humana de Nicol es un texto de 1954 un texto que hay que leer esta forma de expresar de relacionar distintas disciplinas con un horizonte filosófico la idea del hombre por ejemplo Nicol hay la metafísica de la expresión toda su construcción de lenguajes extraordinarios filosóficamente Leopoldo Sea que mencionaba que mencionaba este mi querido Miguel es un gran filosófico que conoce tanto de la filosofía europea como de nuestra filosofía porque yo yo recuerdo lo que decía de Rorty Rorty una discusión muy fuerte hasta que la parando publicaron en cuadernos americanos se ha recordado muy bien el doctor Cerruti después con el discípulo de Rorty con el maestro de Rorty con Colenda mantiene una discusión muy fuerte con ella la filosofía tiene que hacer desde un horizonte histórico no se puede hacer filosofía que expanda su propia realidad entonces nuestro maestro Rorty es otro gran filósofo por eso que la posterior son las filosofías prácticas que tanto se rechazan en general romper romper con esas formas filosóficas hay una cantidad de autores y autoras que por cierto las de las mujeres esta filosofía siendo muy femenina es bastante imperial y excluyente para las mujeres recuerdo a Spas y el trabajo que le costó precisamente para su reconocimiento o todas las grandes mujeres que han hecho y producido filosofía con gran interés de tal manera en las filosofías se cubren de colores son diferentes rostros humanos diferentes formas de entender y analizar la filosofía no no podemos venir y la verdad es que es una actitud bastante pedantesca la filosofía el ejercicio del pensar filosófico están pensando en Heidegger después de que se arrepiente su texto de ser y tiempo es que en un testito posterior a una conferencia que se llama tiempo y ser y reconoce que finalmente es posible hacerlo desde la historia de una forma ontológica pero cuando hablamos nosotros de otro gran personaje como Juan de Luis García Bata ese portento filosofo ¿quién? nunca se conoce de Juan de Luis García Bata y se atreve se atreve a plantear una forma de hacer una metafísica matematizada ¿cómo lo hace? le trae el texto a Cé y le dice a Gauss y le dice mira le dice mira cuando me vi la carta está en las horas completas y dice yo sé que vas a lograrlo sé que vas a lograrlo pero a esas alturas de los tiempos es la muerte de la metafísica la metafísica ya se ve de grandes muertes ya hace mucho tiempo la muerte de los grandes discursos que lo va a plantear la famosa posmodernidad y efectivamente el texto se concibe la revista ya no veía que el instituto nosotros le decíamos aquí los del cuarto piso que estaban de pie en la torre y los del tercero estaba mi maestro Morena en el quinto estaba mi maestra Rovira Rosita no tenía espacio entonces efectivamente nosotros en este ambiente era muy difícil en esta facultad pues estaban distintas filosofías la fenomenología no podía entrar porque era reaccionario no obstante no obstante que Emilio Miranda trajo me habló con ti aquí con esos matices fenomenontológicos marxistas pero bueno aquí hablamos de fenomenología la ubicaba siempre con Heidegger el gadamer y bueno pues no pues esto no estaban los de filosofía mexicana filosofía latinoamericana ese será realmente era la estopa la parte sobrante para limpiar las cosas como reiteración perdóneme y eso dolía eso dolía y estaba la tradición de los marxistas había distintas tradiciones filosóficas estarán maestros aquí era increíble poderlos ver y vivir vivir con ellos entonces los trabajos son diferentes y los temas fueron diferentes pero el ejercicio del filosofar se hace de ser disciplinados si nosotros aceptamos el cabristo de las condiciones del modelo filosófico europeo tampoco la filosofía es una en Europa sino diversa el carácter universalizable son los problemas filosóficos y eso ha hecho los nuestros allá no ha hecho los nuestros eso ha hecho los indígenas yo recuerdo cuando llegó que le dio la tesis al doctor Miguel Hernández se le dio al doctor Ceruti vino conmigo y dije no sabes que te voy a dar el beso del diablo porque había una coordinadora que era y dije vete yo te voy a contar con alguien y dije vete con el doctor Ceruti y si fue muy amablemente el doctor se sentó y él hablaba filosofía social así se llamaba y le ponieron precisamente en la interrogación por eso es que lo traía rastrado el doctor Miguel existe una filosofía social una experiencia durísima y bueno mire hay que entender sin llegar y el Miguel así con su con su en la plaza de las humanidades que vino las naciones unidas vinieron de todas partes negros de todas partes que era un placer estaba el Miguel bien acompañado echándole por eso entender la filosofía por ejemplo africana aquí vino y bueno un canje que también lamentablemente nos lo mataron con esa formición y bueno comer guato que ya se quedó otro cercano esta esta forma a veces con sincretismo a veces de síntesis filosófica permite encontrar una identidad una forma de ser de pensar la identidad es en la diversidad no es de leyes es mucho más viejo mucho más viejo tampoco es que hay de ver sino algo que es común al ser humano hacer filosofía entre nosotros es hacer filosofía como se hace en todas partes pero lo más grande en situaciones de expulsión de miseria hoy hoy tenemos volver a plantear problemas preguntas cuando hablaba Miguel sin negar la filosofía es un argumento filosófico también porque hay que dar razones filosóficas hay que transitar ahorita hablaban de la filosofía de la circunstancia mexicana en el circunstancial y ahora siempre la ortología es circunstancial en el blog pero también de aquí pensó porque si se procesan una filosofía histórica vinculada con nuestra propia realidad esto no quiere decir que no podemos hasta eros pero intentar dispuestos a aprender de los demás los pueblos originarios tienen mucho que decir recordaba alguna vez que nos dijo el maestro León Mortilla porque él es un maestro historiador él era filósofo por cierto su sobrino de Manuel Gamio bueno su sobrino se dice que se le sentaban las piernas se lo sentaba Manuel Gamio que es el texto maravilloso forjando para la patria entonces en 1914 en plena revolución en pleno inicio de la primera guerra en inicio del signo según algunos historiadores como Oswald entonces realmente él contaba una cosa curiosísima tuvo que hacer una relación de analogías en paralelo de la tradición europea para establecer la analogía con el pensamiento filosófico náhuatl cuando pudo haberlo hecho simplemente entrar directamente pero te tiene que cambiar los supuestos cambiar los supuestos es asumirse filosóficamente pero no es fácil en nuestras facultades pues si lo que habilitamos normalmente a los muchachos a ser maestros de filosofía eso fue una vieja discusión que dio allá conmigo o maestro el doctor Abelardo Villegas José Luis Barcárce en 1966 porque se quería plantear el programa y se planteaba si la filosofía era una profesión la respuesta de ser el de Gauss ya no estaba aquí él estaba en el Colegio de México no ahora que elegantísimo con ese edificio posmoderno que apequeñece al ser humano a Ñan en Guanajuato 97 realmente Gauss todos estos que tú has mencionado y se planteó efectivamente la respuesta de si es que la filosofía no es una profesión los bravos de María y de todos ellos lo que es una profesión es la enseñanza de la filosofía aquello que decía Aristóteles como lo dice Gramsci como lo dicen los muestros todos el filosofar el pensar es un ejercicio filosófico de todos los seres humanos el problema son las relaciones de poder de dominio y de control tanto académico filosófico y cultural la vida de él para cuidar muchas gracias doctor Mario por el recuento de las anécdotas pero también por darle esta importancia al ejercicio filosófico en relación con la historia entonces no sé doctor Miguel ¿quiere seguir con el debate? bueno habrá brevemente ¿de dónde vengo? ¿quién soy? yo sé yo sé cuando llegué a la facultad gracias por ayer pensamos que se aplicó un examen me quedé con dificultades en muchos aspectos cuando empecé creo que no encontraba sentido de la filosofía es más lo ve muy difícil leer estos autores clásicos que es nuestro primer semestre pues no ve esa importancia además tenía problemas problemas laborales entonces con medio razón entonces ya cuando iba en tercer semestre como que ahí el sentido de la filosofía y así pues seguí en el tercer semestre todavía todavía dejó un mes muy difícil pero después me animé y seguí hasta terminé la carrera de la ciudad entonces me parece que la verdad no tiene importancia se parece que no solamente tiene importancia en español o en Europa yo creo que como ya dijeron nuestros maestros pues la filosofía para mí es lo más importante en el ser humano yo creo que no hay ningún ser humano que un filósofo podía mencionar todos filósofos no importa como filósofos yo creo que no hay un solo método y tampoco un solo hay muchos cánones en los pueblos lo cierto es que no expresa una filosofía desde español se expresa desde sus lenguas y sus culturas lo cierto es que es diferente que la de los canales desde la lógica del pensar o de hablar que tiene otra estructura de la expresión desde también la estructura mental entonces creo que la filosofía para mí es la gran disciplina como me acuerdo cuando era mi maestra de la prepa la filosofía es la madre de las de las de las ciencias entonces yo creo que la filosofía nutre todas las disciplinas así lo entiendo y creo que es así no importa llámese ciencia ingeniera arquitectura lo que sea está presente da los alimentos para plantear sus teorías entonces creo que la filosofía como ya lo dije se da en diferentes grupos humanos en los povos donde yo provingo una de ellos entonces se expresa una filosofía práctica el problema es que nadie lo entiende es que no habla la lengua entonces es cuando le dicen pero es que no te entiendo y le dicen eres mito pues sí porque no te entiendo pero puedes no pensar mientras no te entiendo pero tampoco me entiendes entonces porque no nos llamamos ambos mismos mitos si el español le dice al maya por decir algo no te entiendo entonces es mito pero tampoco el maya entiende al español entonces dirá el maya pues también no te entiendo ambos son dos mitos como se puede llamar entonces lo que quiero decir en este punto es que no importa cómo se se exprese una filosofía llámese teórica o práctica porque no siempre la filosofía tiene que ser teórica como se se imparten las academias sino puede ser una filosofía práctica desde la vida desde nuestros problemas sociales desde nuestro comunicación con nuestro mundo o de nuestro entorno como en los pueblos se habla mucho la relación con la naturaleza para los pueblos es que somos parte de la no se debe de consignificarse de como belleza creo que ahí está la clave quizás lo europeo no lo ha entendido se parece que el mundo lo que hay en nuestro entorno son objetos en los pueblos no son objetos son son seres diferentes que el ser humano tienen vidas tienen corazón solo por tener corazón con eso le dan valor de que no son cosas se humaniza como se dice allá entonces es otra forma de pensar entonces por eso este parece para mí la filosofía es tan importante como ya lo mencioné entonces estos pueblos que todavía no se conocen porque desgraciadamente es que carecen escrituras una escritura que ya había más más pues no sé se puede llamarla sistematizada porque en realidad tenemos ese frente pues es que el español pero si no estás no estás sistematizada tu cultura entonces no puede entrar no te entendemos creo que hoy hay esa tabla lo le llamo sistematización porque hay que darle orden en español de por sí están sistematizadas desde los pueblos desde las culturas allá son entendibles sus extensiones entonces en español creo que ahí está nuestra labor no solamente nosotros que trabajemos en las comunidades en los pueblos yo creo que es una tarea de todos entonces de todos los que estamos aquí tenemos esa gran tarea como pongo el ejemplo de Luis Vío que creo que fue el único maestro que deja toda su capa occidental y se dirija a una comunidad a una zona que una zona una cultura no entendible es como una luz que se va a la oscuridad ahora entonces ¿y cómo puede ver esa oscuridad? pues en realidad no sé si hay esa mora la sabiduría de Platón como tenemos como frase entonces ir al mundo donde no hay luz como leíste en ese pero queremos que hiciéramos que haya más pero en realidad pues es muy difícil es muy difícil vivir allá ir allá entonces la cultura oscura en español entonces creo que por ahí se puede ir como lo mencionaba también en la lectura que leí pues hay hay una filosofía onular bueno ya respondieron nuestros maestros Lucas es que hay entonces no importa cuál sea la filosofía desde luego los pueblos pues está dentro del arte de este continente donde estamos entonces pero la idea era questionar responder a la pregunta de nuestro tema del debate o de la discusión para ir para terminar entonces este pues creo que aquí entonces sale un debate y no solamente aquí sino en todo en todo el mundo académico ¿por qué no le damos importancia a este tema? creo que este aparentemente es un tema pues quizá para algunos solamente los que estudian a estas culturas o creo que no somos parte de ella sí o estas culturas pues aquí lo voy a dejar muchas gracias doctor Miguel no sé si el doctor muchas gracias 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 doctor bueno aquí quizás me gustaría subrayar algunos puntos que es muy importante tomar en cuenta para poder avanzar en la reflexión que tenemos en el presente y por delante por un lado estamos aquí gracias a la academia pero hay que ver también una dimensión academicista que solamente valora el trabajo filosófico como si fuera un trabajo individual y por otro dado ni siquiera se reconoce al castellano como lengua importante si quieres destacarte filosóficamente tienes que trabajar en inglés en alemán quizás también un poco en francés en italiano pero básicamente en inglés y en alemán y entonces eso justamente está afectando el desarrollo de la reflexión en nuestra región por otro lado efectivamente ¿cómo es posible que no estudiemos las lenguas de nuestros pueblos originarios y que no haya una apertura también a las lenguas afroamericanas? a mí me pasó también siendo alumno allá por el año 68 69 no recuerdo exacto que escribí un artículo diciendo justamente eso en una línea ¿cómo es posible que nos enseñan latín, griego inglés y alemán pero no nos enseñan en la carrera de filosofía las lenguas de nuestros pueblos originarios? y yo hablaba allá de los huartes de los mabuches de los aymaras etcétera y un profesor me paró al día siguiente en el pasillo y me dice ¿y usted de dónde se ha cuento? ¿qué libros hay en esos idiomas? y yo le dije no hay libros pero la reflexión filosófica no es solamente escrita es oral implica no solamente racionalidad sino también sentimientos emociones ideales creencias y me dijo si usted sigue con eso lo vamos a echar en la cinta y por supuesto no se no se enseñó y aquí en México yo tuve el gusto de conocer entre otros de los grandes maestros y maestras que ya se han mencionado aquí a Carlos Lengstof de origen alemán y él vino para alfabetizar y evangelizar a los dos colabales y terminó siendo alfabetizado y evangelizado creo que fue en su primera sí creo que en su primera clase que se pone a hacer un problema a notarlo en la pisa y resulta que todos se ponen a platicar y dice no, 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 no no, no que se están copiando que no se que cuando terminan de platicar le dicen la solución al problema es esta y se queda así y si como y claro dice porque muchas cabezas pensamos más que una y es justamente la importancia de nosotros del TIC los colabales que es justamente como elaboramos la reflexión filosófica y como elaboramos el conocimiento de nuestra realidad y las emociones y los sentimientos que nos producen y los ideales que queremos llevar adelante en conjunto y no de manera individual por eso el diálogo el debate la crítica la autocrítica eso forma una parte fundamental del desarrollo de este ejercicio de filosofar gracias nada más quiero agregar y ser agregada a lo que es lo que ha hecho el libro sedutivo y así al lado porque el maestro también de nuestro querido el doctor Villoro la discusión más grande todavía en el 2002 reunidos un conjunto de filósofos mexicanos españoles y argentinos se planteó la revista de los idén la gente que tienen ellos trata lo habían hecho en los 90 estos mismos si se podía pensar pensar en español no pueden dejar su argentinidad pero aquí es psicotológicamente entonces entonces efectivamente efectivamente este esta forma si se podía pensar en español miren la tradición filosófica hispana no voy a hablar solo de Zéneca bien pues vamos vamos a Zéneca pero vayamos directamente a la cierta partida de Alfonso el Sánchez hay un ejercicio filosófico fundamental hay una discusión filosófica que casi prematuramente cuando se separa Portugal se separa una nación nueva con un lenguaje nuevo hasta partir del latín vulgar se plantea un horizonte de pensamiento porque es un ejercicio cuestionante y cuestionador cuando hacía la reflexión del doctor Segutti surge vino a la cabeza de otro por cierto jesuita jesuita Baltazar Garciar en un texto de filosofía político sobre la prudencia si está plato si está plato pero la prudencia es una forma de templanza está en Jesús y está en otras formas templanza es el equilibrio en el ejercicio del pensamiento en un diálogo abierto del pensar y del acuerdo la historia aquí el problema en esta facultad que se hacía historias de la filosofía no se hacía filosofía recuperar el pensamiento interpretar ahora la palabra de no es del modo porque realmente desde toda la humanidad literaria desde el renacimiento hasta acá hasta la primera vez plantea una forma de pensamiento filosófico realmente permite interpretar siempre hacemos violencia con el lenguaje eso duele porque a mi querido Miguel le fue como a Fer no es del examen después ya se acomodó mejor porque la verdad es que tuvo la experiencia de que tuvo a la Leon Portilla tuvo a la maestra Rosita los que hicieron el maestro Villor y bueno pues más o menos entendía tenía la sensibilidad de entender de hacer una posición filosófica una estancia aquí del gran filósofo del gran filósofo venezolano español venezolano como lo era Juan David García Bacán él es invitado a la Universidad de Morelia y aquí se escribió un libro maravilloso después de establecer una discusión en un proyecto de historia de las ideas del pensamiento de la lengua española de José Gavos y escribió filosofía en el Tato de los Ipanos hay una recuperación extraordinaria de carácter literario filosófico político expresión cultural autólogica ¿cómo tejer esto? Ortega llega a decir que del adagio no se hace filosofía pues estaba recordado Nietzsche aquí nuestro amigo Mijain un mal y cierra con la silla dijeron tú haces bastante recursos metafóricos extraordinarios y venía muy preocupado un ruso un ruso canteano por cierto y efectivamente la forma que recupera el caso de Ortega dice que no se puede hacer filosofía y ¿qué es lo que hace un hombre como Guadalupe García recuperar las formas de agua esta forma de participación las expresiones con una cara ortológica de su vida una preocupación importante y esto es lo que hay que hacer si se puede filosofar los filosofías imperiales no lo van a permitir están maldiciendo yo recuerdo al maestro o sea filosofía con la conciencia americana o sea conocía tanto de filosofía europea como de nuestras filosofías por cierto nieto de un indígena tlascarteca se llamaba Micaela no creo que es la canción se llamaba entonces efectivamente dice se hace filosofía desde un horizonte histórico cada filósofo cada filosofía tiene su propio método sin negar que la filosofía debe ser debe tener una carga relativista pero no un relativismo absoluto sino un relativismo o otro fenoménico este ejercicio del pensar entonces la lengua las formas de habla dice mucho tiene una carga de sentido miren aquí por aquí pasó otro filósofo que era zapoteco este filósofo zapoteco quiso mostrar allá en la revista de filosofía de filosofía que voy a decir el nombre porque estuvo en la orden de los predicadores Bergoglio López nosotros le decíamos por respetuosos hace un artículo maravilloso sobre la concepción del ser y déjotelo lo comenté lo que tienes que leer lo que se demuestra la construcción del ser filosófico o sea apoteco es impresionante este vínculo ético extraordinario que alcanza y lo hace muchas muchas y Goyito llegaba con el tamaño filosofial filosofía medieval por cierto era bueno pero bueno efectivamente Goyito López pero hubo otro 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 filósofo el mismo el mismo maestro maestro Leoportilla es un ejercicio filosófico del pensamiento se hace aquí el desarrollo internacional de filosofía en 1961 del siglo pasado es que un texto marial de su pensamiento filosófico nada donde el ejercicio del filosofal procede por analogías y procede por método las filosofías no todas las filosofías son metódicas contra lo que digan muchísimos filósofos están radicadas en el sonas metódicas o sistemáticas el pueblo se había reprobado y hubo un Pascal que andaba buscando cosas raras que por cierto Lucas lo condena como un reaccional fascista pasa por muchas Lucas pero bueno aquí lo importante es rescatar y respetar el ejercicio del ejercicio de filosofar del otro el ejercicio del pensar es un poner en común en comunidad esto que dice el doctor es un poner en común el trabajo solitario solamente son momentos para pensar y meditar aquello que desea un amuno la filosofía no es un solo lo que solamente un instante la filosofía es producto de la comunidad de la comunalidad en un texto maravilloso fue una conferencia que dio el maestro Villoro en un texto de 1982 aquí me puedo decir que Villoro no escribió mucho pero que lo que escribió lo colocó muy bien muy bien que por cuenta fue el lugar de la tesis doctoral de la historia de un periodo sobre la filosofía de la religión allá por 1967 entonces realmente pensar filosóficamente es pensar en comunidad sobre un problema es un factor es un didáscaloso un ejercicio de intercambio de aprendizaje es un común sobre un problema y debe haber diálogo si no hay diálogo para quien tiene esto poner en común ponernos de acuerdo respecto a ciertas formas de entender y analizar si no caemos en su objetivismo cuando caemos en la interpretación de los simbólicos la representación de los lenguajes no tenemos más que un solo recursos para aprender las cosas no dice hay no dice gadamero un discípulo por cierto pero acá también es lo mismo tenemos que filosofar en el cúbico no está uno pensando fíjese que no hay que compartir hay que aceptar la crítica el ejercicio no es crítico no criticón porque criticón es hacer chisme perdónenme filosofar es el filosofar con hondura y eso no hace todos seres humanos mujeres y varones en todos los horizontes las relaciones estoy pensando ahorita en el caso particular donde está haciendo el campeonato mundial en Dakar con la exclusión de la mujer hay todas las relaciones de los derechos humanos la filosofía es evidente muy importante o puede concretarse la filosofía latinoamericana es una filosofía política una filosofía ética una filosofía comprometida responsable por la comunidad y esto es común no vamos a pensar en Smith en el partizano esta forma amigo en amigo sino una forma de convivencia que por cierto Terridad va a plantear precisamente en un texto interesantísimo por cierto que lo dijo de Jaime y otros textos importantes pero que está en esta forma hay que romper con esa forma de lucha del enemigo en amigo y plantear una forma de alternidad de reconocimiento del otro de forma horizontal siempre siempre se filosofen la diferencia pero también desde un mente situado con un sentido de identidad gracias para concluir mi participación es algo por la invitación de reflexionar nuestro tema de filosofar de nuestra América Latina lo cierto es que quisiéramos que no haya un solo madero de filosofar sino muchos maderos como ya lo dije entonces creo que lo cierto de las culturas originales todavía no tiene quizá no tiene un modelo de filosofar hecha así como está en el español quizá apenas se piensa así lo cierto es que hay unos grandes maestros que ya han iniciado bueno tenemos a Miguel Martí ya como ya mencionó el doctor Marayú pues la me lo señala es una obra clásica tal y la otra pues el mencionado a Carlos Neckler creo que es una es otra obra y hay esas obras aquí en el y también hay otra obra pues este Joseph Estema filosofía antiga a ver este pues se llama O'Hier esa obra y el otro es hay una nueva nueva muy distinguida se lo veo se llama Fernando Juan Acuñi donde hizo una filosofía vivir bien y un boliviano de origen aymara creo que esas esas obras pues sería bueno leer a ver qué aporta qué filosofía se expresa lo cierto es que en realidad estas culturas siempre han sido marginadas frente al español entonces porque todavía no hay estos grandes escritos y nuestro trabajo que hemos iniciado pues desgraciadamente no se casi no se ha podido publicar por muchas razones una de las razones es que no existe un planteamiento semejante a lo que yo propongo o lo que he propuesto como me acuerdo cuando fui a IELTS dentro del siglo XXI y tuvieron que revisar alguna de sus publicaciones semejante a mi propuesta entonces como no hallaron esas así como estaba yo como había yo planteado entonces decidieron no aceptar la publicación me parece que todavía hay un reto para los pueblos para nosotros los que provinimos de estas culturas entonces por mayor razón yo diría hay que ir con tú entonces ese reto yo creo que o esa esa idea que no que no puedes yo creo que hay que mostrar con hechos o no con palabras como se dice entonces los trabajos que abren los trabajos no que yo yo hable porque a veces pues sale sobrante lo que yo digo y tal bueno para terminar pues yo de verdad me siento agradecido a la doctora Alicia Montemayor pues por haber aceptado para la moderación y aceptado este 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 convenio de todo desde los nuestros invitados a Horacio este pues para mí me siento tan agradecido igual como ya lo dije en el principio fueron mis grandes maestros gracias a ellos y el resto es de toda la entonces pues aquí dejo mi participación bueno yo le agradezco mucho al doctor Guillermo de la hermana desde este Lutero yo siento que una de las cosas que tiene nuestro colegio es la apertura de la diversidad y el gran este la gran riqueza que tiene es eso que haya muchas filosofías que haya muchos profesores con posiciones diferentes y que estén invitados a ustedes en el colegio eso me hace pensar que es algo que que al lado de otro tipo de pensamientos y de otro tipo de filosofías y de otro tipo de estudiosos es lo que nos hace ser quienes somos como colegio y que es lo que debemos celebrar y por eso le agradezco mucho al doctor Miguel Hernández a ver mi invitado hoy y también le agradezco mucho a los ponentes al doctor Gracias Chérenti de doctor Mario y me ha ayudado en su presencia aquí en la facultad realmente me parece que es algo que se podría decir que es un debate al viejo pero es un debate que sí me siento actual y que me parece que es muy importante que sigamos teniendo muchas gracias 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 si alguien tiene una pregunta opción de acuerdo a esto que se comentó en el caso de los estudiantes y concretamente la invitación de Eugenio sobre si existe una filosofía en el instrumento de la humanidad. Yo ya diría, pero ya usted lo va a poner aquí en el documento espiritual, que los falsos acordos de la humanidad sean malos. A partir de lo que yo pienso, es el reconocimiento que es propio de nuestra naturaleza. Esa pregunta que se queda en el mismo acto de la sociedad. Claro que filosofa, por supuesto, desde una postura evidentemente cristianológica, eso es evidente. Es una manera de entender, de interpretar, de comprender la realidad. Ya si nos apegamos a un margen más político, y directamente de que toda filosofía tiene una carga política, yo creo que nadie es donde le empiezan las diferencias. Porque hay una estrategia de exclusión, de empoderamiento. A un lado esta filosofía, que es una filosofía, porque la cuestión de una obra, pero que historiológicamente, por supuesto, no se le puede negativar nada, por pensamiento, o eso. Esa sería una breve apreciación de la realidad. Creo que la pregunta está contestada desde el principio. Claro, por supuesto. Creo que es una postura, una interpretación de la realidad. Y desde ahí, eso ya no se puede negativamente. No hay otra carga distinta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea comentar algo más? Por favor. A mí me parece que hace muy interesante la conversatoria, pero me viene como que más bien el problema no es tanto como de si hay filosofía en nuestro país, sino más bien hasta qué punto se puede comunicar esa filosofía de pueblos originarios y de lo que es México a las nuevas generaciones que ya no les gusta leer, que ya no les gusta, ya su atención es más limitada. O sea, cómo trascender de lo que puede ser el pensario, el pueblo originario, una nación originaria, institucionalizar lo que puede ser el libro, pero ese libro no se lleve a otras mentes y esas mentes jóvenes que pueden reconocerlo. Entonces, eso es lo que yo siento que es el gran problema que tenemos, los que nos estamos quedando. Creo que es lo que realmente debe de dar. Es la parte en la que también hay que pensar. ¿Cómo podremos comunicar esa filosofía, ese pensar que hace la diferencia de otros pensajes? Ahí me parece que es muy importante la pregunta y tenemos que tomar en consideración que de no haber sido por las nuevas tecnologías los y las zapatistas no habrían podido mantenerse comunicados con el resto del mundo, no solamente con México, sino con el resto del mundo. Y entonces, las nuevas tecnologías en este momento tienen que ayudar también a ese desarrollo y a ese ejercicio y entrenamiento del filosofar por parte de jóvenes y por parte de otras lenguas. Eso es muy, muy importante aprovecharlo y lo digo yo que soy pre-tecnológico y que prefiero leer en escrito y no en una pantalla, pero sin embargo, hoy estamos ante esa situación y tenemos que aprovecharla al máximo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que desea preguntar algo? Bueno, si es así, si ya no hay más preguntas, te da por concluida este conloquio. Voy a regresarles con mucho su presencia, así como la de los ponentes y del organizador Miguel de Tonto. Muchas gracias a las Las Unidas. Muchas gracias, señoras y discípicos y las dudas. Muchas gracias. asten